En el cultivo de la zanahoria, la tierra está siempre bien mullida, asociada siempre con los tajetes para los nematodos. Siempre es bueno mojar la tierra a la hora de sacarla y el sabor de las zanahorias recién cogidas es increíble. Voy dejando, voy cogiendo las más grandes y las más pequeñas las voy dejando. De todas formas, esta zanahoria crece todavía un poquito más, pero bueno, así ya se puede cruzar. Gracias por ver el video.